Tengo la ventana ¿Qué chapo? ¿Cómo va tu cumpleaños? Al cien apenas vamos queriendo empezar después del quinto día Papa Junior es el culpable aquí No, nada de eso Como da vueltas la vida Y lo que esta trae también Recuerdo que fueron varios los que a loco me tiraron No creían verme crecer Me cerraron muchas puertas en la cara Pero siempre tuve fe Los que antes no buscaban mi presencia Hoy me quieren ver de vuelta Pero no va a suceder Aquí andamos festejando el día del músico con unas kawamonas Kawasaki Kawasaki, compa Fidel Acá andamos Una carnita asada Ahorita va a presentar mi compa Fidel el disco nuevo De los corridones que se vienen En el día del músico festejando humildemente Así lo dice la raza ¿no? Pero al rato saca la champagne Pura pinche kawama roja no hay pedo Pura humildad viejo Así es, puro pinche tarna de perro Aquí andamos Ya mero queda Como la ve viejón Pura Rogelia Sin palabras licho Sin palabras licho No, 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 no No, no, no Por diferente nivel Que a toda madre se la pasa y se la raza ¿no? No, no, no No, no, no se la fuerza Ahí está Ahí está pues Cuando un dueto a la verga pariente Ande verga En los comentarios Ya se comprometieron con la raza Do it Tómale a la verga pues Para que no ganas dinero Para que no ganas dinero No fueron blancos No viejo no hay humildad No hay humildad Le vale verga pues Te fijas Habiendo blancos para ocasiones Ah ya fueron por blanco No había pues tenemos que tomar lo que hay No todavía Ahí te traje para que tomes Ah Vete a la verga pendejo Y ahorita nosotros vamos a ir a hacer cosas privadas Ah ya se conocían o ya se conocen Que Verga wey Esta en la noche de burdel No Ahí está un muchacho Ya lo conocías Ya lo conocías a mi compa Si Trabaja ah ya verga la raza que el doctor que sí que pedo allá no sé nada mañana jose arrea fuga vámonos mira la quiere jugar uno de humilde a ver compa fidel cómo va a ser el pedo cuál es el otro requintero que está en la otra esquina a poco sí pito todo todo toda la cerveza que gana aquí en el pito el pito el pito no se ha preparado todavía se la creen se sacaron las caguamas como son las perras son las perras a ver échame otro un otro caguamito que se cagan no que me voy a cagar a ver a ver a 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 Si antes andaba descalzo, hoy traigo suela y taliana Ya no los ando buscando, solo llegan pa' mi casa El dinero y los de abajo van subiendo Pude tomar experiencia, la vida mucho te enseña cuando los golpes son fuertes Hoy si yo tengo, no digo, de cualquiera soy amigo y respeto pa' que respeten En fin, lo que quise decirles que el mundo nunca se para Chequen bien la catafixia, porque a veces no trae nada Y no está hablando Chabelo, es la marca registrada Me va a sonar en las calles ¡Cállate! ¡Sáquela que guama! ¡Sáquela el champaña, el champaña! ¡Arriba el chumil de viejo! ¡�inda gracias de la estrellana! ¡Aquí se graban patrón! ¡Egrosidades divinos! ¡ Eins para salvarme! ¡Egrosidades divinos! Y con esto en el sol las mujeres llegarán Y de todo lado que he crecido es el muchacho Le importa mucho para lo hago lo que digan los demás Una niña que lo amiga quien cualquiera parecida Un carácter que intimida cuando se ciega se va El mi corazón agraza y besa una tras otra Sus tatuajes y historia de ese amor que no se irá Suena la banda muy fuerte la gente se asombra Ver que las rocas no gozan alguien quiere arremandar Una niña que lo activa ya cualquiera parecida Un carácter que intimida cuando se ciega se va Pero no es por el tequilar Él se le causa alegría Alguien es especial festejar Se le causa alegría Y de la noche la traigo mis regras Que se apunten que se entienda Destruir a las afueras Tienes minutos en cada vez Escuchando las nuevas Y alucin Ruta completa del mar Al mar y dulce al mar Y de los carros Antes de subir Se desesperan muchos de la bola Ya no tengan ni prender una hierba Para seguir así Es una escuela Son las... ¿Qué horas son? Muy tarde las 5 Vamos a checar la hora please Son las... 5 de la mañana 5 de la mañana Ahí se me alcanza a ver Se van a echar una rolita En las calles aprendí que hay que comerse bien Porque si te mueves lento te puedes comer Pero también cargo de la escuela de J.P. Me la paso relajado y eso lo hago bien Un cigarrito de la mano pa' pensar qué hacer Metiendo con el macizo H con el cartel Y así... Me la paso tranquilo bajo perfil Porque sé que muy pronto sabrán de mí Cuando levantando polvo por ahí En Tijuana donde nací También en las Sánchez han de hablar de mí Pocas amistades tengo por aquí Porque además que si vas a hablar de ti Y lo acostumbro a mentir He sido derecho y mi mano sé si Aprendí a relacionarme muy bien con la gente En las juntas importantes siempre estoy presente Saludos mi compadre Aunque has estado en pendiente Los soldados de confianza sólo son contados Somos calas amistades que cargo a mi lado Las que en mi día hablan más fuertes más que no han ganado El pan de mi lado Altuve El pan de mi lado El pan de mi lado ¿Quién va a estar en el lado? ¿Quién va a estar en el lado? ¿Quién va a estar en el lado? Dime que vamos a acabar Pones en medio Paradita, paradita Mis amigos, acá andamos Estamos llegando, vamos a ver quiénes están Ya está puesto el escenario Miren nomás el primero que nos vamos a topar Noche, el primero valiente Los de la cima ¿Se levantan unas rolonas ahorita o qué? Sí, como no, como no, estamos esperando Vamos empezando la fiesta después del quinto día Ya llegaron Ya llegamos, apenas Ya tienen rato en fiesta, estos locos Apenas le caímos para acá Es todo, es todo, aquí seguimos Ya está puesto el escenario Ahorita los de la cima se van a surgir Creo que también anda por ahí Diferente nivel Mi compa Crecer Germán también Y el más Ahorita van a estar viendo ustedes quienes van llegando Renovado Cierreño, creo que anda también por ahí Golpe Cierreño Ah, miren aquí anda mi compa de golpe Cierreño Desde Mexicali y el viejón ¿Cómo anda? ¿Cómo anda? Bien, mira de aquí empezando la fiesta Ay, a ver El compa Misa es de la mochila ¿Todavía hay botes en la camioneta o no? Queda, está lleno la verga porque quiero Acá andan los viejones de Renovado Ahí no más Ahorita se van a echar unas rolonas para que los chequen Y esperen un discón en vivo Está toda madre plebe, la neta para la pisteadera Se lo recomendamos Renovado Alemónimo, cálese ¡Mira, mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Que nada! Lesrega para hacerle el cozo ¡¿por qué? ¡El mal chata! Entonces Disp FL VAL INTO ¿Qué pasa No me gusta atreches Es ahí que sabe retrabagá Quíquen No agregamos Y ahora todo es diferente ¡Vámonos! ¡Vámonos! Paso para despedirme Hoy me toca disfrutar Quiero listas las guitarras también Que suene la banda que no me puede faltar Si el norteño al que ameniza Diferente vive el pueblo no sonará Siempre me van a ver con una sonrisa El amigo de los artistas ya se pasa a retirar Que la muerto el pastel, Fabio Que la muerto el pastel Que la muerto el pastel Acá queda ¡Fue,ue,uek! ¡Qua hijo,ue loco! ¡ik! ¡Pu independentismo niño!, comas por efectos ¡Echale! 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 ¡Echale su tamaño! ¡Echale su tamaño! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ya va, ya va! ¡Una, dos! ¡Sin máster ahora! 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 ¡Ech, qué noto nos método! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! ¡Sin ve! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!